El origen del segundo suplemento es mucho más impactante. ¿Y por qué? Porque proviene del cabello humano y de plumas de ave como el pato. Y no, aunque parezca mentira, no lo es. Muy buena gente, hoy voy a mostrarte de dónde vienen algunos suplementos utilizados frecuentemente en nutrición deportiva. Te aseguro que algunas procedencias van a sorprenderte. Para los que me conocéis de hace años, sabéis que soy un fricazo de los suplementos. Hoy no voy a juzgar si estos suplementos son malos o buenos para la salud ni si mejoran o no el rendimiento deportivo. Lo único que quiero enseñarte hoy es que conozcas de dónde provienen. Vamos a empezar con un 2x1. Hablamos de dos carbohidratos conocidísimos en la industria alimentaria que son la maltodextrina y la dextrosa. La dextrosa o de glucosa, un azúcar simple, se utiliza muchísimo en la industria pastelera además de adicionarse en alimentos como el jabón cocido, el jamón serrano o las salsas por funciones tecnológicas. Al igual que ocurre con la maltodextrina que también se utiliza como agente de carga pero en el caso de esta no es un azúcar simple sino que es un carbohidrato complejo ya que es un polisacárido. Ambas se utilizan muchísimo en la nutrición deportiva para, entre otras funciones, repletar los depósitos de glucógeno. Al ser carbohidratos muy económicos son buenas opciones si no queremos invertir en carbohidratos menos económicos como pueden ser la amilopectina o la ciclo dextrina. Tanto la maltodextrina como la dextrosa proviene de la hidrólisis del almidón de cereales preferentemente del maíz, aunque también del trigo, arroz o patata. El origen del segundo suplemento es mucho más impactante. ¿Y por qué? Porque proviene del cabello humano y de plumas de ave como el pato. Y no, aunque parezca mentira, no lo es. Hablamos de los aminoácidos ramificados, los míticos BCAs que hasta hace años provenían de estas fuentes de origen animal. Hoy día casi todos los aminoácidos que se venden en forma libre provienen de fermentaciones de fuentes vegetales. Todos los que estamos en este mundillo de hace años sabemos de esto, pero en pocas fuentes se ha hablado. Esto fue un escándalo hace más de 10 años porque es verdad que es bastante impactante. De todas formas hay que tener en cuenta algo. A nivel de seguridad alimentaria nunca pasó nada. Un poco el conflicto es ético, más que de seguridad alimentaria. Que si fuera algo que perjudicase la salud pública, pues sería algo mucho más serio. Pero es verdad que cuando se enteraron algunas marcas de que los proveedores chinos traían los BCAs, sobre todo la leucina y otros aminoácidos libres a través de estas fuentes de origen animal, es verdad que se lió bastante. El siguiente suplemento es la sinefrina, específicamente su isómero P-sinefrina. Un protoalcaloide que se utiliza preferentemente en el fitness para aumentar la oxidación de grasas. Esta sustancia se obtiene del extracto seco de la naranja amarga. Sí, efectivamente, de las naranjas estilo la de Sevilla. Aunque la sinefrina también se encuentra de forma natural en las mandarinas nova o en los pomelos. El siguiente suplemento es la whey protein o proteína de suero de leche, que es el tipo de proteína en polvo más famosa y consumida. Este producto realmente es un subproducto. Es un sobrante que hace décadas se desechaba en la industria lacta y que ahora se vende a precio de oro. Se obtiene a partir del suero dulce que sobra en la elaboración del queso. El 90% del total de la leche utilizada para la elaboración del queso es eliminado como lactosuero. Este lactosuero es un líquido alto en proteínas, lactosa, grasa y sales minerales y que con posteriores etapas se procesa hasta tener la proteína en polvo. Y terminamos con la creatina, el rey de los suplementos por ser el que más evidencia tiene. La creatina te hace de todo, te hace hasta la comida. Ahora en serio, la creatina se sintetiza en nuestro organismo, pero también la podemos encontrar en productos de origen animal como el pescado o la carne. Pero cuando la consumimos en forma de suplemento se obtiene por síntesis química. No te preocupes que aunque se sintetice en el laboratorio, una molécula de creatina sintetizada en el laboratorio es exactamente lo mismo que una molécula de creatina encontrada en un alimento. El cuerpo no diferencia entre moléculas. Los alimentos son química, el ser humano es química y la vida es química. Bueno, espero que te haya gustado el contenido. Si es así, dale like. Cualquier duda o sugerencia, pónmela por los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.